Bien, pues lo decimos, es tiempo de ir conociendo también en este caso cómo vivimos esta Semana Santa en nuestra ciudad. Y hoy es el momento de darle la bienvenida en este caso a la congregación que es protagonista del cartel. Hace unas semanas y además acompañadas también de la vicealcaldesa de la Junta Coordinadora de Cofradías, se presentaba esta Semana Santa, estos días que se están viviendo en nuestra ciudad. Y era la congregación de esclavas de María Santísima de los Dolores quien protagoniza el cartel de la Semana Santa. Estamos con su hermana mayor, es Carmen Etallo. Buenos días. Buenos días. Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias por haberme llamado y haber contado con la congregación para una entrevista sobre la Semana Santa, que este año es especial para nosotras. Claro, yo me preguntaba, porque a lo largo de la Semana Santa hablamos de temas, de hechos noticiosos de cada cofradía, congregación, hermandad. Y yo me preguntaba, claro, protagonizar el cartel de la Semana Santa tiene que ser motivador, ilusionante. Y además con este lema, ¿no? Acompáñanos, vive la Semana Santa con nosotros. Y con una imagen tan pura y tan desgarradora y tan de verdad como es la vuestra, ¿no? En este caso. Sí, es una imagen diferente a todas las vírgenes que salen en la procesión, por su austeridad y por su manera de llevar entre las cofrades, la soledad, el dolor. Y sí, somos diferentes. José Antonio Flores ha sido el fotógrafo que ha estado detrás de esta imagen. ¿Puede contarnos, off the record, cómo se plasmó esa instantánea, de qué manera un poco lo estuvieron organizando? Entre todas las cosas que se ha dicho, es un honor para nosotras, la congregación, formar parte de la Semana Santa, lo primero, y de ser la cofradía delegada por parte de la Junta Coordinadora para preparar el pregón. Pues aparte de todo eso y de estar muy contentas y de todo lo demás, es un momento estresante, totalmente estresante. Se empieza a trabajar sobre el pregón y la exaltación del tambor y sobre la Semana Santa en general alrededor del mes de octubre, finales de octubre y tal. Y se van seleccionando una serie de fotos, una serie de instantáneas que nos presentan a nosotras que tenemos que elegir un poco entre la Comisión de Cultura de la Junta Coordinadora y nosotras. Se eligió esta primero por ser una imagen, la imagen nuestra que es especial. Y luego, pues porque llevábamos unos cuantos años que la imagen religiosa en los carteles salía bastante difuminada y entonces pensamos que era hora de poner una imagen religiosa. Eso fue todo. Y luego la fotografía está en la puerta de la iglesia de San Pablo, que es la sede donde estamos nosotras. Y la verdad que es una fotografía preciosa. Aquellos que nos estén solo escuchando tienen que saber que estamos viendo también en televisión ese cartel. La verdad es que la imagen es preciosa. Usted me decía, esta es una imagen especial. Pero tengo que preguntar por qué. Pues seguramente por... Porque no lleva joyas. Seguramente porque va vestida de otra manera de las demás. Y sobre todo y por encima de todo, pues por la cara que tiene la Virgen, que es muy bonita. Es una cara de dulzura, es una cara de amargura, es una cara de esperanza. Según como la mires. Y en el momento que cada uno cuando la vea se pueda encontrar, es otra cosa. Claro, estamos viendo esa imagen que protagonizan ustedes, en este caso las esclavas y ella. Y yo estoy pensando en aquellas personas que quizás no vivan la Semana Santa igual que a lo mejor personas que la vivan con fe o la puedan ver con otras formas. Pero es cierto que hay concretamente varios momentos de la Semana Santa y concretamente es la dolorosa, la soledad. Que es cierto que creas o no creas, uno ve la procesión y hay rostros o hay gestos que llegan. Y a mí me gustaría un poco conocer qué les llegan a ustedes, qué les dice la gente, qué sensaciones, qué caras ven cuando van pasando, cuando van procesionando y la imagen pasa por las calles. Que le pudiera poner, si puede, adjetivos a esas sensaciones. Sí, adjetivos podemos poner todos y totalmente diferentes. Cada uno la ve de una manera distinta, le produce un sentimiento distinto. Lo que sí nosotras notamos cuando vamos procesionando y sobre todo en la titular, que después de tanto ruido en Semana Santa, que impresiona, nosotras aparecemos calladicas con las dos campanas y la gente nos respeta, se calla y ves caras de asombro, alguna lagrimilla que otra, tanto en el público como dentro. Y es un desfile, es una procesión, cada uno lo ve como por dentro lo sienta, pero yo creo que es una devoción diferente y es una estampa diferente. La Virgen de la Soledad, como bien dice, viste de negro, no lleva joyas, no lleva coronas. En el pecho sí que luce una condecoración que tiene su historia. Sí, en el pecho luce la cruz de Capellanías, que le ha regalado Isabel II, a la imagen de la Soledad de San Pablo. Y la hemos seguido conservando por lo que representa como honor que nos hicieron. Y no lleva ninguna joya porque la Soledad, pues la Virgen está sola, por eso ponemos en el letrero, acompáñala. A la Virgen hay que acompañarla durante todo el año, no una Semana Santa. Y es una sobriedad diferente. A lo largo de todo el año, ¿durante todo el año va vestida así? ¿Tiene distintas...? Tiene distintos vestidos, sí. Yo entiendo que ahora tendrá uno, pero a lo mejor el resto del año va vestida de otra manera. ¿Hay algún protocolo también dentro de la cofradía, en este caso, de la congregación, para vestirla? ¿Qué nos puede contar? Esto ya es un poco más, bueno, pues organización, ¿no? Sí, es una organización dentro. La tenemos todavía no terminada de poner al culto del todo. El manto no lo utilizamos más que para Semana Santa, es un manto bordado por las esclavas hace muchos años, es una joya dentro de la Semana Santa. El manto no se le pone durante todo el año, está guardado. La mantilla es otra mantilla, como mucho más, pues podríamos decir en un vocabulario así muy casero, como para estar por casa. Le ponemos la gala cuando salimos. La corona no la lleva, el pañuelo es otro pañuelo y sobre todo la condecoración no la lleva puesta. Claro, eso estará muy bien guardado, ¿no? Sí, claro. Bueno, al final o al fin y al cabo la otorgó la propia Isabel II, ¿no? Eso no se tiene que guardar muy bien. ¿Cuántas formáis parte de la congregación? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas mujeres? Pues andamos ahora por las 157, 160. Es un buen número. Es un buen número. No, es muy poquico. Me parece poquico. Fíjese que, por ejemplo, ayer pasaba por aquí el ECEOMO y nos decía, pues somos todos unos 250 cofrades. O sea, no estamos recibiendo nuestros estudios cofradías o hermandades muy grandes, ¿no? En este caso, bueno. ¿Quieres hacer algún llamamiento también? ¿Se puede formar parte de esta congregación aquellas personas que quieran, que lo sientan, ¿no? ¿Cómo pueden acceder a ustedes? Yo, por supuesto, que hago llamada, pues a las mujeres de Zaragoza de 45 años a 70, perfectamente. Admitimos a la gente joven, estamos intentando volver otra vez a tener más gente. Somos pocas y son mayores. Yo quizás sea de las más jovenzanas, así que fíjate. Pero, ¿las esclavas siempre han sido una congregación pequeña? Ese pero, ese pero, ese que quiero saber, ese pero. ¿El por qué? No, quiero decir que usted dice, oye, por supuesto que abrimos las puertas, ¿no? Pero, pero, aquí habrá que tener un compromiso, habrá que entender, ¿no? Hay que entender el estilo de cada cofradía y cada una de las cofradías tenemos el nuestro. Y hay que respetarlo, por supuesto. Nosotras somos una cofradía humilde, pequeña, y estamos siempre al servicio de la Virgen, por supuesto, como somos esclavas. Y de la gente que no llega, que no puede, que lo está pasando mal. Solo somos mujeres, una de las características. Y no tocamos ningún instrumento que no sean las dos campanas. Este año, en el pregón, hemos tenido la ayuda de la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad del Santo Sepulcro, que ha sido la que nos ha ayudado y ha colaborado con nosotras para hacer el pregón con ensayo de instrumentos, dirección de instrumentos. Y este año incorporamos las dos campanas a ese sonido, pues por ser nosotras las que organizábamos el pregón. Eso nos supone a nosotras en no tener un instrumento, nos supone otra característica especial, que a lo mejor mucha gente no lo conoce o a lo mejor mucha gente no lo sabe, no le apetece, no lo sé. Pero sí estamos muy contentas. Este año han entrado ocho hermanas más. Son jóvenes, tocan el tambor en otras cofradías, pero esperamos que acudan a los actos nuestros, que estén con nosotras y hasta ahora están muy contentas. Cuando hablan de, o cuando usted me cuenta, que les ha tocado organizar ese pregón, ¿también en esas labores está la del buscar pregonero o pregonera? También. ¿Quién nos puede contar en este caso, por qué se ha elegido a la teóloga María Cristina Hinojín? Bueno, la congregación, bueno, pues la hermana mayor de la congregación buscó personas que podían hacernos el pregón de Zaragoza y nosotras, como todas las cofradías, tenemos que presentar tres candidatos a la Junta Coordinadora, que lo examina y luego, tanto la Junta Coordinadora como la cofradía delegada, se lo presenta al arzobispo y el arzobispo y nosotros dos decidimos, o deciden, decidimos en este caso, quién era la protagonista del pregón. Este año, por supuesto, al ser nosotras solo mujeres, pues iban candidatos mujeres. Por supuesto. Y la elección fue de los tres. Bueno, pues simplemente, antes de terminar, le voy a pedir una reflexión o un mensaje para aquellos que nos puedan ver y escuchar, para que pasen estos días, más allá de la parte de la fe o de la cultura o de cómo, al final, son días de descanso, son días para el recogimiento. ¿Qué tiene que decir, en este caso, la congregación de la soledad? Pues yo creo que acabas de decir todo. Son días de recogimiento, son días de meditación, son días de pensar un poco lo que supone salir a la calle, lo que supone vivir la Semana Santa y lo que supone la frase del cartel, de la compañía a la Semana Santa, tanto en la parte religiosa como en la parte social o como en la parte turística. Es todo el año. Hay imágenes en las iglesias que se pueden visitar desde el punto de vista turístico, en las guías. Hay ratos, actos, obras sociales que se están realizando durante todo el año por parte de todas las cofradías. Nosotras, dentro de lo que podemos hacer, pues hacemos lo que podemos, con mucho gusto y al servicio de los demás. Pues lo vamos a dejar ahí, Carmen. Gracias. A vosotros por habernos invitado. Y bueno, por representar al final también, como hermana mayor a la congregación, por contarnos también cómo sienten esta Semana Santa protagonistas en este 2023. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Terminamos aquí esta entrevista. Bueno, la Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores, la Virgen de la Soledad, que es la protagonista en este caso de la Semana Santa. Acompáñenla. Gracias.